Servidores de Angelita TV, ahorita ya están en la inauguración del Día de Rusia 2018 Ahorita está con la presentación de Robbie Williams, sí No sé, es tan bonito así, también como la decoración como de la temática del fútbol Y no sé, está interesante, ahorita esto está lindo, se siente También quiero ver el primer partido Está cantando sus clásicos de canciones y todo Así que la palabra LOVE aparece ahí Vamos a ver si más sigue esta presentación, así que me está gustando mucho Están todas las banderas de todos los países, van recorriendo así, los van mostrando Así que me gusta, es tu sentimiento, tenemos siempre todas las banderas de todos los países que están en el mundial Iconica Bueno, apareció Ronaldo y le dio así la patadita al varón Bueno, creo que él ha estado en varios mundiales antiguamente, ¿no? Bueno, ahorita está terminando la canción, así que vamos a ver qué más ocurre en ese pedacito Esta canción me gusta más Que es la que cuando voten en el video que se quita así como la ropa O sea, está quitando todo hasta la piel O sea, que queda así puro hueso así de todo, ¿no? La canción me gusta Está ahí está lo máximo, me encanta, está repleto, repleto, me gusta Está hablando ahorita del presidente Putin Ya está ahí, lo están mostrando y está enfocando Va ganando Rusia, así que bueno, está empezando con pie derecho Vamos a ver cómo finaliza, pero por ahora van 1-0 De pronto yo veo esto como para más goles No sé si ustedes coloquen cuánto creen que va a quedar este partido Otro gol de Rusia Será que es todo para goleada, para Arabia Saudita Increíble, ahorita el segundo gol Esto está buenísimo para la inauguración Por ahí les estoy colocando para que ustedes puedan ver cómo es que hicieron el gol Y también vayan comentando cómo se sienten con esto del mundial Si les gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de Angelita TV Y que me sigas por todas las redes sociales Soy una colombiana viviendo en el Perí Ustedes a todos ¡Suscríbete al canal!